Así pasó con la mujer del flujo de sangre Que aquella mujer Tenía una enfermedad que ni los médicos podían sanar Dice que la Biblia aquí ya gastó todo lo que ella tenía Y nadie la podía sanar, nadie Y esta mujer escuchó de Jesús Escuchó de Yeshua, el Hijo de Dios Que ella hizo, se paró, se levantó Dijo, si yo toco el borde del manto de este Señor Algo, algo tiene que pasar Porque aquí hay poder Algo tiene que acontecer Porque aquí hay virtud Aquí hay virtud para sanar Aquí hay virtud para libertar Que donde está Yeshua Los enfermos tienen que ser sanados El que está preso tiene que ser libertado Así pasó con los pablos suicidas Que mientras estaban encarcelados Que hicieron, no se quedaron sentados Sino que adoraron No se quedaron mirando a su hermano Uno a otro ahí preso Que hicieron, se levantaron, se pararon Dijeron yo voy a adorar a Dios En medio de mi dificultad Dice el salmista Pacientemente esperé a Jehová Y Él escuchó mi clamor Y oyó mi voz Así que yo no sé Dios no dejó que lo metieran ahí Sino que todos los leones Tuvieron que callar Porque donde Dios dice cállate Algo tiene que pasar Donde Dios dice aquí estoy, estoy presente Algo tiene que acontecer Por eso, porque cuando aquella mujer Tocó el manto del maestro Con fe, fue sana Fue libertada Fue restaurada Los que estaban enfermos ¿Qué pasó? Se sanaron Los que estaban presos ¿Qué pasó? Fueron libertados Aquellos cojos ¿Qué fueron? Se pararon y caminaron El que estuvo ciego Cobró vista Y aquel Oh Aquel que tuvo lepra Fue limpiado En el nombre del Dios de Israel En el nombre de Yeshua Por eso que al tocar El borde del manto del maestro Por tocar su presencia Algo tiene que acontecer El coco saltará El mudo hablará Porque quien lleva el manto Ya está en este lugar Depresión no habrá Cadena se romperá Porque el Espíritu Santo Sanará Y libertará Ante tu altar Ante tu altar Entonces